Bienvenidos a todos a Nexo Digital Noticias. Iniciamos con lo destacado del día. El operador nacional de electricidad pidió que las empresas privadas se desconecten del sistema de electricidad y usen sus generadores eléctricos durante las 24 horas del día para reducir la demanda de energía. En más noticias, Juan Iván y Cristina Reyes, binomio presidencial del Movimiento Amigo, llegaron hoy al CNE para inscribir de manera simbólica su candidatura para las elecciones generales del 2025. En otra noticia, en Perú, Policía Nacional realizó un operativo en el distrito Canoas de Punta Sal en Tumbes, donde capturaron a dos peruanos y a siete ecuatorianos, entre los cuales está alias Braulio, líder del grupo delincuencial Mafia 18. Si desean mantenerse informados con este y más noticias, no olviden de suscribirse a nuestro canal. En más noticias, el líder del Movimiento Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, le dijo a la periodista Alondra Santiago que el presidente Daniel Novoa no canceló su viaje a Estados Unidos por los incendios en Quito. Escuchémoslo. Novoa estaba la semana pasada en Estados Unidos, en Nueva York principalmente. Uno de los eventos que iba a hacer Novoa, pero que no se promocionó mucho en Ecuador, era en la Universidad de Yale, una de las mejores universidades del mundo. Él iba a hablar. Y no sé qué también quería decir, pero estaba promocionado en la Universidad de Yale. Y el man tenía programado a hablar. Pero lo que me cuentan mis amigos de allá de Nueva York es que la Universidad de Yale le canceló a Novoa porque gente dentro de la administración, que si hay un hito que otro medio progre dentro del gobierno gringo, dijo, ese man es un violador de derechos humanos, violador de derechos internacionales, está aportando a la gente. Entiendo que mencionaron también en tu caso. Algunas cosas, como, chuta, ¿en serio van a permitir que hable este señor? Claro, no sabían porque solo les hacen el lobby así diplomático, así, ¿no? Como un presidente más, un presidente menos de todos los que van a las Naciones Unidas aprovechan para dar conferencias universitarias. Entonces le dice, y por último, mira, o va él o voy yo, pero no podemos estar los dos. Esta persona que era de la Casa Blanca. Ya. Entonces le dice eso a la gente de la Universidad de Yale, y eso sin duda, obviamente, no va a quedar mal con su propio gobierno. Le dicen, ¿sabe qué? No va. No va más la conferencia. Por eso creo que regresó antes. Y por eso regresó, porque si no iba a ser el mega escándalo de que le cancelaron en la Universidad de Yale. No, y se hizo el que venía preocupado. Exacto. Entonces rapidito le cancelan eso y dicen, no, tuiteo y voy al Ecuador, dice que por los incendios. Igual no hizo nada. Ya. Pero ya tenía el justificativo para no pasar vergüenza por la cancelación que hicieron. Tremendo chisme. Tremendo chisme. Está bueno. Sí. Terminamos con el juicio político planteado desde la bancada de la Revolución Ciudadana en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Habló José Serrano, quien estaba listo para comparecer en calidad de testigo en fiscalización, pero manifiesta que más pudo el miedo en Palencia, que decidió huir a escoltada por personas del ADN. Nos despedimos no sin antes invitarlos a suscribirse al canal para mantenerlos informados. El día de hoy fui convocado a la sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional dentro del juicio político que se sigue en contra de la funcionaria del gobierno, como el presidente Daniel Nuboa, la ministra del Interior, Valencia. Lastimosamente se incidentó desde la A hasta la Z mi comparecencia, que había sido requerida efectivamente por el asambleísta interpelante. Como prueba testimonial, juicio político que no es a cualquier funcionaria de Nuboa, es a la funcionaria responsable de que el Ecuador se encuentre en una debacle y en una crisis total de violencia criminal y que no ha hecho nada en la lucha contra la impunidad en delitos tan graves como el asinato de Fernando Villavicencio, excandidato a la presidencia de la república, como el asinato del alcalde Intriago de la ciudad de Malta y otros más de 20 políticos que han sido asesinados durante este último periodo. Pero adicionalmente tampoco han hecho nada, ministra, que tampoco ha hecho nada en la fuga de alias FITO y que es el que encabeza al crimen organizado en la denominada GDO de los choneros. ¿Por qué no se lo detiene todavía? ¿Será que están haciendo algún cálculo político como en todo lo hacen, como en el estiaje que a propósito, estiaje que también tiene vínculos directos en los negociados de las empresas eléctricas con gente cercana a Novoa y obviamente a su círculo familiar como es Jorge Orbe Calderón, quien maneja Senel y Selec a sus anchas y estaría vinculado también a la contratación de la barcaza Trucha, que en este momento no funciona. Pero en mi comparecencia del día de hoy, lo que iba a develar del accionar de la funcionaria del gobierno de Daniel Novoa, la señora Palencia, es justamente que ella el primero de julio del año 2024 me requirió, como es Zulena, golpeando a la mesa, que no va a permitir que nadie mancille el honor de la policía tomándose el nombre de una institución que no le corresponde a la señora Palencia, que no le corresponde al gobierno de Novoa porque no han hecho nada justamente para que esa policía tenga un mínimo de dignidad institucional y sea debidamente fortalecida para luchar contra el crimen organizado. Me dijo que dio los nombres, le mandé un listado con los 15 nombres, que hoy lo develó justamente a todo el país, porque usted, señora funcionaria del gobierno de Novoa, sabe perfectamente que este listado llegó a sus manos y no hizo absolutamente nada. ¡Gracias! ¡Gracias!